La plaza de estacionamiento Una capacidad que vive en plaza Ahí en el estacionamiento Yo necesitaría que alguien inventara un aparato para poner más coches arriba Uno arriba de otro, si Y un invento de esos, el que te podría servir, es un invento de Leonardo David Ah, si ¿Cuánto, más o menos, cuánto me podría servir? ¿Por qué no hablas con él a ver? ¿Con quién crees que hable? ¿Con Leonardo? So bestia Leonardo da Vinci Murió en 1519 Murió en 1519 en Francia ¿Y qué inventó? ¿No tuvo tiempo de inventar nada? ¿Cómo no? ¿Por qué? Se había nacido en 1452 Nació antes de... ¿Qué se podía inventar con todas las cosas que tenemos ahora? ¿Cómo que se va a poder inventar? Un gran inventor como él, pintor, escultor Arquitecto Literato Sabía de anatomía de suelo Anacoreta ¿Eh? Anacoreta ¿Qué iba a decir? Anacoreta, no No era anacoreta Anatomía, digo, sabía de anatomía de suelo Bueno, ahí hay un paso De ingeniería, de astronomía, de cartografía De cartografía De cartografía ¿Eh? De cartografía No señor ¿Cómo no es conía? No, era un hombre... Bueno, era italiano Comencemos por ahí Nació en la época Renacentista En la época más... Más, digamos, más corta 40 Ese es Renacimiento Pero ese es un cine que ya está cerrado hace ya, hace años ¿Quién no lo sabe? Ahora justamente hay un estacionamiento Usted que está para los estacionamientos Claro No está más renacimiento No, no está más renacimiento Leonardo fue hijo natural Del escribano Del notario Bueno, pero fue hijo ilegítimo De ser Piero, el escribano Con una campesina Ah, que me dedicó a la... Nació en la Toscana ¿Dónde está Dani, abuelo? Se Piero, el argentino Estás hablando de cualquier cosa Ya a los 15 años se le nota su... Su... ¿De qué caída? ¿De qué caída? ¿Qué pone esa cara? ¿Qué es? ¿Qué es una caída? ¿Una caída? ¿Qué? No se cayó nunca ¿De qué caída me haces? No, porque usted ya... En el fracío suyo... Inclinaciones... Hacia lo artístico Claro Y entró en el taller De Andrea del Verrocchio Andrea del Verrocchio Sí, la señora Era un hombre ¿Cómo se le dio? ¿Qué le dijo señor? No, Andrea No Es un hombre De varón en Italia En 1482 Cuando él tenía 30 años Comienza su carrera profesional Entra al servicio de Ludovico Sforza Duque de Milán Y ahí en Milán Ahí había toda una... Digamos, una infraestructura económica Y artística muy importante Ahí pinta la última escena Un mural Un mural La última escena muy importante Muy conocida Además De la foto La de El Pedido Soltero de Cristo No Está bien Se disparan Están todos cenando Están todos cenando Le hace un monumento Le hace un monumento Le hace... ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está haciendo fuerza usted? Por fuerza Bueno, pero es un apellido ¿Qué es un apellido? No es para que haga eso O sea, a más le hace mal Claro Miren cómo le queda la vela ¿Qué? ¿Cómo hace eso? ¿El Ludovico? No ¿Qué da? Bueno, le hace el monumento ecuestre No Me pica Me pica El monumento ecuestre Importante En aquella época Los monumentos ecuestres Estaban muy de moda ¿Qué es un monumento ecuestre? Ecuestre ¿Ecuestre? ¿Qué es? A ver, ¿qué es el este Que le ecuestre? Bueno Tierra de Ceso Va a terminar Le digo Medio rapidito Le digo Francia ocupa a Milán Francia ocupa a Milán Y él se va Para Venecia Y ahí Se pone a las órdenes De César Borgo El gran condotiero El gran condotiero No sé ¿Cómo no va a saber? ¿Qué es un condotiero? ¿Qué es un condotiero? ¿Qué es? El tío a preservativo Es una broma Ay, yo me decía Preservantes No, no, no No, no No, no No, no ¿Dónde está la estatua? La estatua del condotiero ¿Acá dónde está? ¿Dónde está? ¿Acá en Montevideo? A ver Le van a levantar Por meter preservativo Le van a levantar una estatua No es eso La serie de esta narvaja Está Condotiero Un guerrero Un aguerrido Un guerrero Acá En el centro Al municipio No señor La cambiaron hace años Estuvo ahí Pero hace tiempo Tiene atrasado usted Los figurines atrasados Cuando pusieron ahí Al David Sacaron al condotiero ¿Dónde está el condotiero? ¿Qué es eso? Muñeca Muñeca Por muñeca Al otro Acá Ah, pero el David Tenía muñeca Y de las cosas ¿Cuánto? El condotiero está frente A la facultad De arquitectura Ahí en Boulevard Todo el mundo lo ve Es sagrado También escuestre Es un... Está el viejo Vizcacha ¿Qué tiene que ver con este? Está ahí ¿Qué tiene que ver con... Y un león Y un león Y un león ¿Qué tiene que ver el león Con Leonardo da Vizcacha? El cueste No, el cueste Cuando está a caballo ¿Sabe lo que hace ahí Cuando está a las horas de Borgia? Se hace un gran cartógrafo Y es el que comienza La ciencia de la cartografía Y en 1503 ¿Qué es cartógrafo? ¿Qué es un cartógrafo? El que hace las huelgas Correo Usted es un tonto Usted es un tonto Pero la culpa es tuya La culpa es tuya Bueno, le voy a contar lo último En 1503 Cuando Benvenuto Cellini Dice de él Dice Dice algo extraordinario Benvenuto ¿Eh? Ahí dice ¿Qué dice? Es que malos pasos andan No señor Dijo que él es la escuela del mundo Dijo Benvenuto Cellini Y ahí cuando él pinta la Mona Lisa Ahí está La Mona Lisa La Mona Lisa Debe conocer La Mona pelada No pelada La Mona Lisa ¿Pecada? No, no No me da que no conoce la Mona Lisa No señor No señor Esos son los mandriles No tiene nada Esta es una mujer Una divina Mujer De una sonrisa De una sonrisa De una eterna sonrisa De la eterna sonrisa La vista infinidad La Yoconda Ahí está La vista infinidad De veces La Yoconda La Mona Lisa La Yoconda La ha visto Usted la vio Apenas se vio a Josefina Bunker Apenas se vio a Josefina Bunker Bueno Apenas se vio a Josefina Bunker Bueno Mire usted es un tajado La culpa es tuya Yo la culpa es tuya Vuelve largas cosas Y se pierden el resultado ¿Sabe lo que es usted? Sí Usted Usted es un macareno Un macarelo Un pendenciero Un buscalero No señor Macarelo Pendenciero Sí Y un Mendozo Mendozo Un ignorante Chiquito Decía Me da un macareno No Qué gracia Qué terno Usted está muy equivocado Señor Así vas a terminar Analfabeto